Que hay jugadores, sean todos bienvenidos a otro video más, esta vez en Planta vs Zombies Donde les enseñare como conseguir bastante dinero de una manera legal, ya que he visto muchos por allí Y todos utilizan hacker, algunos cambios de registro, entre otras cosas Al ser verdad, Origin estaba obsequiando ahorita Planta vs Zombies Entonces, quería mostrarles como conseguir, como farmear dinero de una manera real Entraremos en el minujuego, en el que estas en la parte inferior a la izquierda, el ultimo batallon Estos se irán desbloqueando a medida que vayas avanzando la campaña Entonces, las siguientes cosas que necesitarás están en pantalla, así que procura tener todo esto antes de empezar Muy bien, ya después de tener esto hay que colocar las maneras estratégicas Estos hongos hay que colocar los 4 hongos de esto, que esto va a ser nuestro punto clave de daño Vamos a necesitar también algunos imanes para poder quitarle los cascos a los enemigos Las flores, ya saben que esto farmea los dineros Un par de cebollas para que nos puedan quitar del camino a los zombies en nuestra línea de nuestras plantas de daño Recuerden también despertarlas a todas con la semilla de café También tenemos que protegerlas con nuestro escudo de calabaza Algunas de ellas no tenemos que protegerlas a todas Así que está pendiente en el video cuáles son las que debes hacer También necesitamos dos imanes más que puedan recolectar nuestras monedas y nuestros diamantes Depende de la suerte Y por último puedes simplemente espamear todas las flores que puedas colocar de la siguiente manera Si ya no cae más, también puedes colocar dentro del agua Recuerda siempre colocar dos por ronda Así que dale a comenzar y ya veremos que pasa Muy bien, recuerda que al terminar la ronda Es mejor no arriesgarse Remueve las dos cebollas que tienes allí Y vuelve a colocar dos nuevas más Esto es para evitar que te las coman en un momento clave Y pues pierdas, digamos, que algo más importante que la simple cebolla Y vuelvo a comenzar otra vez la ronda Y así lo harás sucesivamente hasta completar las 5 rondas Cuando llegas a ver, puedes llegar a tener una ganancia entre 8.000 a 10.000 u 11.000 de dinero Todo depende de que tanta suerte puedas conseguir los diamantes Así que buenos jugadores Déjenme saber todo en la caja de comentarios Déjenme saber si esta guía les sirve Ya que este es un juego que es bastante entretenido Bastante adictivo A pesar de que lo hicieron hace un buen tiempo Pero bueno, déjenme saber todo en la caja de comentarios Dejen sus like, dejen sus dislike Compartan el video con sus amigos Y suscríbanse al canal dándome un gran apoyo También síganme por las redes sociales Para estar pendiente cuando estarán anunciando eventos o transmisiones en vivo por allí Como siempre, para mí es un gran placer regalarles minutos de entretenimiento Yo soy Hack y nos veremos en un próximo video ¡Chau chau!